Hoy día estamos entregando una nueva camioneta para carabineros de Chile, carabineros de acá de la comuna de Melipeuco, para dar mayor seguridad a toda la ciudadanía y estar más cerca de todos. Full equipada, con las últimas tecnologías, un importante aporte que se le está haciendo a carabineros, que sin duda va a ayudar a toda la comunidad. Una petición que le hicimos al presidente de la República, en la visita que hizo el alcalde a la moneda, y nos escuchó. La verdad es que hoy día muchas comunas, y yo creo que mucha gente hoy día requiere y necesita de carabineros más cerca. Hoy día en Melipeuco tenemos nueve carabineros, y estamos realmente en una situación en la cual quisiéramos tener realmente un resguardo mayor. Y como digo, la delincuencia va mutando, va haciendo de lo suyo, y nosotros tenemos que prepararnos justamente entregándole los medios a carabineros. Afortunadamente hubo un trabajo en conjunto entre la municipalidad y carabineros para agilizar la adquisición de este nuevo vehículo, que entendemos que es de vital importancia, sobre todo para llegar a los lugares más apartados. Tiene cámaras de seguridad incorporadas, tanto delanteras como traseras, y también, en cierto, cuenta con las condiciones para poder llegar a terrenos aislados. Se creó esta necesidad, se representó, obviamente se hizo la tramitación lo más rápido posible, porque si no este vehículo se iba a ir a otra comuna. También está la gestión de la conversación que tuvo el alcalde en Santiago, donde también refuerza la necesidad, y esto es un beneficio no para los carabineros, como lo dije, sino que esto es un beneficio para toda la comunidad. Esta camioneta, que es 4x4, nos va a servir tanto para recorrer cada sector de acá de la comuna, acercamiento que es muy importante como la comunidad, el cual nos va a apoyar mucho más nuestras tareas preventivas acá en la comuna. Muy bonito, porque falta, falta, lo hacía mucho aquí en Melipé, para todos, tanto para aquí las personas que vivimos, y para afuera también, para el campo.